Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente vamos con el nuevo pack de cartas que nos han mostrado así como el nuevo campeón de las regiones Piltover y Zaun ya lo sabíamos de antemano así que pleno de lleno una vez más estamos hablando de B Debo decir que por mi parte uno de los campeones más esperados que teníamos para este primer set con los nuevos campeones y cartas junto a la región de aguas estancadas ya que como ya sabemos y si no lo sabéis gente es que no habéis estado viendo los vídeos que he ido subiendo al canal tenemos un segundo set de cartas que saldrá más adelante ¿vale? con nuevos campeones otra vez de las regiones que ya tenemos actualmente en el juego así como una nueva región que será Targon En cualquier caso vamos a lo que nos interesa el nuevo campeón de Piltover y Zaun y tenemos por coste 5, 1-2-5 que ojito no trae nuevas mecánicas pero si que trae nuevo estilo de juego y la verdad que me ha gustado muchísimo la carta de primeras tanto por la descripción y la mecánica de la propia carta como de lo que se ha podido ver en el trailer de esta carta ya en acción pues como estaba diciendo por 5 tenemos un 2-5 que tiene contendiente y aguante si esta carta está en juego o en la mano ¿vale? cualquiera de las dos nos sirve obtiene más 1-0 cuando jugamos otra carta hasta un máximo de más 8-0 gente así que se nos va a ir mejorando más 1-0 siempre que estemos jugando cualquier otra carta independientemente de su coste e independientemente de que B esté en juego o en la mano ¿vale? no sirve que esté en el mazo tenemos que tenerla en juego o en la mano por lo tanto tenemos que haberla robado si golpeamos con ella e inflige 10 de daño o más cuando golpea a gente importante cuando golpea se mejora una vez mejorada tenemos que B igualmente es por coste 5 que lo mantiene un 10-6 en este caso que también mantiene contendiente y aguante y obtiene que cuando golpea a una unidad al atacar inflige 5 de daño al nexo enemigo gente por lo tanto mucho cuidado con B este nuevo campeón que con todas esas cartas que nos van a permitir atacar varias veces en una misma ronda pues cada vez que B vaya tradeando con una unidad siempre y cuando ella esté atacando vamos a hacer 5 al nexo por lo tanto a lo que lo hagamos 4 veces gente nos hemos liquidado el nexo enemigo y luego como hechizo tenemos te tengo por coste 4 un hechizo veloz que al robarla cuesta 2- esta ronda ¿vale? así que en la ronda en la que lo robamos si la jugamos va a ser por coste 2 y lo que tiene es que inflige 3 de daño a una unidad puede no parecer demasiado interesante a primeras pero sí que se me antojan unos cuantos combos que ya tengo en mente bueno aparte de con el campeón B y con esta carta pero vamos rápidamente a ver el resto de unidades el resto de cartas que se han mostrado gente porque tampoco tienen ningún desperdicio aunque sí que tal vez la mecánica de estas cartas no sea tan agresiva y tire más por otro camino tenemos por coste 4 un 3-3 investigadora perspicaz que cuando juegas una carta de coste 2 robamos una con fugaz ya sabemos que fugaz significa que esa carta que hemos robado permanece en la mano solo hasta final del turno si no la hemos jugado desaparece luego tenemos por coste 3 patrulleros una común 4-3 que al robarme he puesto 1 menos esta ronda por lo tanto si la robásemos en una ronda 2 gente al inicio de esa ronda 2 podríamos jugarlo como turno 2 un 4-3 vale puede ser muy interesante meter un 4-3 en un turno 2 aparte si echamos un vistazo a la siguiente carta que tenemos por coste 2 un 3-2 investigador veterano cuando se me invoca ambos jugadores roban una carta vemos que tiene bastante sentido esto de acelerar el robo de cartas vale y beneficiarnos de esto para jugar estas nuevas cartas entre sí porque vemos que por ejemplo al jugar este investigador veterano de coste 2 lo metemos en mesa y nos robamos una carta que si es patrulleros también la podríamos jugar con coste 2 nuevamente y si volvemos más atrás tenemos la investigadora que siempre que jugamos una carta de coste 2 robamos una con fugaz por lo tanto aquí tenemos una sinergia bastante interesante entre las cartas que se nos han mostrado por ahora y por último tenemos rompemuros ráfaga coste 3 que concede más 2 más 0 a un aliado en esta ronda y que además crea un rompemuros fugaz en la mano vale cuando lo jugamos por lo tanto vamos a tener la opción de volver a jugarlo e ir gastando maná en este bufo más 2 más 0 que solo va a durar hasta final de la ronda aunque si combinamos esto más la propia mecánica de B yo creo que se van a venir bastantes mazos gente enfocados a lo que es preparar el ataque ¿no? con persecuciones y golpear varias veces en el mismo turno o bien con Noxus o bien con Demacia pero aprovechando estos beneficios tanto de los bufos que dan estos rompemuros que podemos ir copiando como de la propia B que podemos ir sacando esa vida directamente al Nexus siempre que golpea otras unidades por lo demás gente un vídeo bastante breve ya no quiero dejaros en ascuas así que adelantar que la próxima región obviamente que van a mostrar es Jonia y que si todo sigue la misma línea que hasta ahora que llevamos un pleno de aciertos se han cumplido todo lo que teníamos en mente de los campeones que iban a sacar el próximo campeón el que anunciarán para Jonia será Alisin ya lo vamos adelantando desde aquí y ya tendremos que esperar para la incorporación de más campeones de las regiones que tenemos actualmente lo que viene siendo pues Freljord, Noxus, Islas, etc para el siguiente pack de cartas porque de momento lo que nos falta en este set sería ya la primera nueva región que será Aguas Estancadas con todo su conjunto de cartas sus nuevos campeones pero bueno no quiero hablar de esto ahora no vamos a adelantar acontecimientos ya que se va a venir a lo largo de los próximos días espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor gente no olvidéis dejar vuestro like que ayuda un montonazo y lo agradezco muchísimo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra cualquier cosa que me queráis decir como que os ha parecido estas nuevas cartas este nuevo campeón lo que está por venir lo que ha salido hasta ahora me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en comentarios y os invito a que me sigáis a través de mi Twitch yugo con 3 y barra baja tv así como en mi Twitter arroba yugo games con 3 y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!